¿Con quién hablas, profe? Con Simona, una chica que conocí el otro día. Profe, dile de ir a un hotel. ¿Qué dices, tío? Yo no soy tan lanzado. Joé, profe, ¿es usted un poquito paradito? Estoy 100% seguro que tú también conoces ese programa de televisión que se llama First Dates. El First Dates. First Dates. First Dates. Y es que en el vídeo de hoy vamos a aprender vocabulario y expresiones para que puedas entender mucho mejor lo que se dice en este tipo de programas. O sea, que hoy vamos a hablar del vocabulario relacionado con las citas y el ligoteo. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, pues creo que para romper el hielo debería empezar con la primera y la más fácil. ¿Romper el hielo? ¡Joder! Voy a matar dos pájaros de un tiro. Pues sí, la primera expresión que te voy a enseñar es romper el hielo. Cuando hablamos de conocer a personas por primera vez o simplemente empezar una conversación, puede ser amorosa o no, estamos hablando de romper el hielo. Hay gente que es muy buena rompiendo el hielo, son muy creativos o tienen bromas muy buenas para hacer reír a otras personas y romper el hielo de una forma muy efectiva. Y hay otras personas que son un poquito más tímidas o, como decimos aquí en España, un poquito más cortaditas y pues les cuesta un poco más romper el hielo. Sea como sea, siempre tiene que ser una forma creativa para que la otra persona se ría un poco y puedas empezar una conversación. Esta expresión realmente no es muy difícil, porque en otros idiomas la traducción es la misma. Pero la siguiente palabra que te voy a enseñar no es tan fácil y es una palabra muy buena si te gusta mucho ver el programa este de First Dates. Y es que cuando te gusta una persona o tú le gustas a alguien, la verdad es que la gran mayoría de veces se nota. Se nota por cómo te mira la otra persona, cómo interactúa contigo, etcétera, etcétera. Y si esta persona cuando interactúa contigo lo hace de una forma un poco más romántica o incluso hasta más sexual, pues lo que está haciendo esta persona es coquetear. Pues sí, está coqueteando contigo. O como lo dice la gente más modernita, flirtear. A mí sinceramente me gusta la versión española, coquetear. Que es básicamente mostrar interés de una forma un poco romántica o, como te he dicho, hasta casi sexual en otra persona. Oye, profe, estás muy guapo. Oye, a coquetear a otro sitio. Aquí se viene a aprender español. En esto del ligoteo, en el mundillo de ligar y de las citas, hay gente que es un poco más avispada, más despiertos, y hay gente que es un poco más tímida. Y hay gente que no sabe coquetear. Lo que hacen simplemente es un poco tontear. Y es que cuando tonteas con alguien, haces algo muy parecido a coquetear. Lo que haces es una especie de comportamientos, podemos decir un poquito más juguetones. Oye, ¿me has puesto un fueguito en la foto que he subido a Instagram? Pues sí. Si subes una foto a Instagram o cualquier red social y esa persona que tú sabes que podrías tener algo con ella y le envías muchos corazones o fueguitos o símbolos que están relacionados con el jugueteo, pues lo que estás haciendo es tontear. Y ahora aquí tú te preguntarás, ¿cuál es la diferencia entre coquetear y flirtear y tontear? Bueno, pues hay una ligera diferencia y es que cuando coqueteamos, sí que tenemos muy claro el sentido romántico o, como te he dicho antes, sexo. Pero cuando tonteamos, está más relacionado con el juego. Aunque esa persona seguramente tenga otros objetivos, ya me entiendes. Ey, creo que esa te ha mirado. ¿Sí? ¿Tú crees? Acércate y rompe el hielo. Venga, voy. ¿Cómo te ha ido? ¿Te la has ligado? ¡Qué va! Le he pedido el número y me ha dado calabazas. Tienes que aprender a ligar. Así que en el mundo del ligoteo y de las citas, las cosas te pueden ir bien y puedes triunfar o las cosas te pueden ir mal y te pueden dar calabazas. O sea, te pueden decir que no. Pero si estás viendo estos vídeos y sabes que estamos hablando de amor, nosotros no decimos decir que no. Nosotros decimos que te han dado calabazas. Pues básicamente que te han rechazado. Eh, profe, ¿y si yo le digo que no quiero ver un vídeo suyo, eso también es darle calabazas? Bueno, pues si me dices que no te gusta ver mis vídeos o que no quieres ver mis vídeos, eso no es que me estés dando calabazas. Simplemente es que no te gustan mis vídeos. Porque cuando usamos esta expresión, darle calabazas a alguien, estamos indicando el sentido de amor o cierta forma, relaciones amorosas. Pero bueno, para que te den calabazas, primero tienes que tirarle los tejos a alguien, ¿no? O tienes que tirarle fichas. Básicamente tienes que insinuarte de forma amorosa a otra persona. Profe, esa camiseta le queda muy bien. Pues eso de tirarme los tejos no te va a funcionar. Yo estoy aquí con una sola misión, enseñarte español. Si quieres tirarme fichas, hazlo en otro contexto. Y por último te voy a enseñar dos expresiones para hablar de las personas que van a este tipo de programas amorosos. Vas a encontrarte personas que son un poco más lanzadas y personas que son un poco más cortadas. O cuando hablamos del aspecto sexual, decimos que son un poco más paraditas. Bien, una persona lanzada es que se lanza y no tiene pelos en la lengua. Dice todo tal y como lo piensa. Y si tú eres una persona un poco más tímida, pues eso a lo mejor no te gusta. Pero si vas buscando lo que vas buscando, pues a lo mejor sí te gusta que la otra persona sea un poco más lanzada. ¿Con quién hablas, profe? Con Simona, una chica que conocí el otro día. Profe, dile de ir a un hotel. ¿Qué dices, tío? Yo no soy tan lanzado. Mejor le invito a hacer una ruta de senderismo, que le encanta la naturaleza. ¡Qué aburrido, profe! Dile que vaya a tu casa a ver una serie de Netflix en el sofá. ¡Qué va, qué va, qué va! Yo no soy así de lanzado, tío. ¡Joé, profe! ¿Usted es un poquito paradito? Y si esta persona es tímida y va un poco despacio en esto del amor y de todas estas cositas, pues podemos decir que es una persona un poco más paradita. Oye, ¿y por qué no decimos parada? Pues por el mismo motivo, porque en español decimos gordito o bajito. Cuando hablamos de adjetivos que nosotros consideramos que podrían relacionarse con algo negativo, como ser paradito, o es un poco más lento en el sentido de conocer a alguien, pues añadimos este disminutivo. Disminutivo, no. Diminutivo. Cosas del español. ¿Qué le voy a hacer yo? Bueno, en realidad lo veo bien, porque así intentamos suavizar un poco las cosas. Y bien, ya estamos llegando al final del vídeo, y tú lo que quieres aprender es los consejos que te voy a dar para ligar. Así que si quieres ligar con alguien, te voy a ser sincero. Sé tú mismo o tú misma. Si te gusta, por ejemplo, estar en casa y preparar recetas de cocina, sé tú mismo. Muestra eso. Es la mejor forma que tienes para ligar. Y si te gusta ir al campo y ver animales en la montaña, sé tú mismo. No finjas ser quien no eres, porque vas a atraer a quien no estás buscando. Y creo que es el mejor consejo que le podría dar a alguien, la verdad. Y bueno, ya estamos terminando con este vídeo. De verdad, que las expresiones que te acabo de enseñar las vas a escuchar. Te aseguro que si te pones un programa de First Dates esta misma noche aquí en España, una o dos de estas expresiones las vas a escuchar sí o sí. O te devuelvo tu dinero. Pero sí, yo no he pagado nada. Bueno, da igual. Te garantizo al 100% que vas a escuchar estas expresiones si pones el programa esta noche. Y si conoces otras expresiones diferentes que también puedes usar en un programa como First Dates, dímela en los comentarios, porque así todos podemos aprender, como hicimos en el vídeo de la semana pasada, donde todos estos estudiantes me enseñaron otras palabras que se usan en sus respectivos países. Algunas son las mismas y algunas son completamente diferentes que aquí en España no se usan. Pero a mí personalmente me gusta aprender todas estas cosas. Y ya está, ya no te entretengo más. Si te gusta aprender español, tienes la Academia de Español Online con un montón de cursos. Pero eso tú ya lo sabes porque te lo digo en todos los vídeos. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Oye, cariño, ¿te acuerdas las primeras citas que tuvimos? Sí. Que no te diga un besito hasta la tercera cita, ¿verdad? Oye, ¿tú dirías que yo soy paradito? No, no. Jeje. Vale, vale, vale. Oye, no me digas esas cosas que estás en el trabajo. ¡Qué lanzada!